¡Guarda Civil! ¡Guarda Civil! ¡Aquí! ¡Mira! ¡Esta es nota! Digo, ¿tienes novia? Ay, bueno, la verdad es que de momento ninguna se fijó en mí. Aunque soy bien pintado y este bigote me campa muy bien. Ay, de verdad que sí. Mira, este es pañal. Digo, perdón, ¿se te quieres casar? Con una monja. ¡Oh, el lodo! ¡Qué mellor matrimonio que una parella formada por este pedazo de monxa y ese pedazo de Garda! ¡Ay, Grecia ya benemérita! ¡O servicio da merma causa! ¡Eh, polos hábitos! ¡No te tens que preocupar! ¡Porque son muy fronxos e fáciles de remongar! Bueno, si es así, por mí vale. ¡Ay! ¡Señor Grego, señor Grego! ¡Vaya preparando otro casamento! A mí también me campan muy fuertes calcetis e son muy guapos. Bueno, dentro de los bigotes de este jardín civil no hay que hacer. ¡Tola, tola! ¡Ay, guarda pistola machote que tiene maiseu! ¡Imos bailar toda noite! ¡Música para el deleteiro! ¡Música para el deleteiro! ¡Veciños e veciñas! ¡Estade un poco calados! ¡Eprestade atención que con todo este follón esquecemos os casados! ¡E digo eu que agora que rematou a boda, xusto sería darlesa en hora boa! ¡O señor cura está en razón! ¡Ainda que nunca irán bajar, nos debemos de dar unha cordial felicitación! ¡Vivemos noivos! ¡Viva, viva! ¡E ahora! ¡Atención! ¡Chao! ¡Chao! ¡Ay, qué sois de peña! ¡Guapo! ¡E ahora! ¡Vamos a bailar! O sea, déjame, señor cura, vengan con nosotros a bailar. Ay, no, que yo no puedo. O señor cura, no baila, porque es de nuestra alegoria. Baile, señor cura, baile, que es de nuestra alegoria. Espera de luego, calabón. Ahora. Ay, no, que yo no puedo. Ay, no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!